¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El señor Alejandro Bras ¡Pues hay que aplaudirlo! ¡Pues hay que aplaudirlo! La señora Piva Danel ¡Gracias! ¡Muchas gracias! El señor Silva Nal ¡Pues hay que aplaudirlo! La señora Cito Polito ¡Pues hay que aplaudirlo! ¡Pues hay que implantshotone ¡Muchas gracias! Este señor Pichalo Polito ¡Bueno amigo amigo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El rateate de septiembre Hoy es el rateate Y lo inauguramos oficialmente aquí En la mañana de Ataque 40 7 y 32 Con la ciudad cortada Con manifestaciones y cortes en todos lados Aquí nos metemos En el rateate de septiembre El rateate primaveral Y Ale va a ir presentándonos Y dándole la bienvenida a algunos de los amigos Que se han animado a darse la vuelta aquí Al estudio mayor de 40 principales De Ataque 40 Ale Diego, vamos a hablar un poco con la gente Ale, ¿te parece? No ¿No? Vamos Proyectálo, proyectálo Hola Diego, ¿estás? Nos vamos en la mañana Me tengo que saludar ahora Aquí está el buen día, Diego Cristian, ¿dónde te rateaste? De Avellaneda